El grupo Towa estuvo el pasado viernes 31 de enero grabando una sesión en vivo de dos de sus canciones. Aupur Televisión se sigue vinculando con el proceso. Continuamos apoyando el talento urraño que convierte los sonidos y silencios en ritmo, armonía y melodía en un verdadero estilo de vida y expresión artística. Es una experiencia muy bonita porque como músicos se nos da la oportunidad de realizar una grabación. Es algo muy bonito porque se hace directamente con personas de acá de Urrao, personas que han salido a realizar su profesión y que hoy vienen a retribuir al municipio y a darle la oportunidad a estos grupos del municipio de Urrao, como es el caso del grupo de Towa. Las canciones grabadas fueron en este caso Territorio y Marea Azul, las cuales son de autoría del grupo y que llevan a la reflexión y al sentido de pertenencia del territorio. Territorio es una canción que nos habla de nuestro territorio como tal, de nuestras raíces ancestrales. Nos invita a reconocernos dentro de este territorio como hijos de este pueblo. Y Marea Azul es una canción que invita a la unión, al amor en familia, al compartir con los amigos, al respeto por nuestras relaciones. También fue una oportunidad para nosotros para compartir como amigos. Los resultados del Live Section de Towa y de otras bandas que han hecho este proceso se estarán dando a conocer en algunas semanas, así que esté pendiente para que conozca y escuche todo el talento que posee el municipio a través de esta propuesta audiovisual.